¿Qué es la automatización de la comunicación bancaria en SAP? ¿Qué es la automatización de la comunicación bancaria en SAP? Estamos organizando unas jornadas para el 21 de junio en Vitoria-Gasteiz sobre tecnología SAP y luego os comentaremos algo más sobre esta invitación. En este webinar de hoy, que vamos a hablar sobre SAP BCM, lo vamos a hacer tanto mi compañera Amaya San Pedro como yo, Iñaki Díaz. Somos consultores expertos de SAP Finanzas de OREKA IT y bueno, pues aquí nos podéis ver. Está previsto que este webinar dure una hora y la primera parte, yo, Iñaki, os voy a hacer una introducción a SAP BCM. Primero, intentaré ubicar SAP BCM dentro del Financial Supply Chain Management de SAP. Explicaremos qué es SAP BCM, qué beneficios tiene, haremos una pequeña comparativa entre SAP R3 y SAP S4HANA en cuanto a BCM y os explicaremos unos requerimientos técnicos para BCM. Y luego mi compañera Amaya San Pedro se meterá en máquina y podréis seguirle en un caso práctico de BCM. Y sin más, arrancamos. Bien, lo primero, vamos a ver qué es SAP FSCM. Sí, SAP FSCM es un conjunto de funcionalidades que tiene SAP. Es un conjunto de herramientas que mejoran sustancialmente tanto los procesos de cuentas a cobrar como los de cuentas a pagar, de finanzas. Sí, potencian estos procesos. Al final, SAP FSCM es un paraguas donde se ubican diferentes funcionalidades. Vamos a explicar brevemente todas ellas y luego llegaremos hasta SAP Bank Communication Management, BCM, que es la temática de este webinar. Empezamos por la tesorería y la gestión del riesgo, que al final es una herramienta que nos permite hacer un análisis de los diferentes productos financieros de los mercados. Y de sus riesgos para realizar comparativas entre los mismos y tomar decisiones de inversión. Biller Direct, que sirve para la facturación automática a clientes. Gestión de la gestión de los mercados. Gestión de la liquidez, que pronostica tanto las necesidades y los excedentes futuros de liquidez para tomar decisiones de financiación. Acordes. Collection Management, que es para una gestión más profesional sobre los cobros a clientes. y Credit Management, que antes en R3 se ubicaba en el módulo de SD, de ventas, y ahora en Finanza, y ahora en Sforjana pasa a la parte de finanzas y sirve para gestionar créditos que los clientes tengan con nosotros. Disput Management, que es para partidas en litigio con clientes, y In-House Cash, que es para gestionar las transacciones monetarias en procesos intercambiados. PCM es la herramienta que proporciona SAP para una comunicación automática con las entidades bancarias con las que trabajemos. Automática, centralizada y controlada. Vamos a explicar, ahora que se oye bien, vamos a explicar cuáles son los beneficios de implantar SAP PCM en nuestros procesos de negocio. El principal beneficio es que la automatización de la comunicación bancaria, lo que permite es suprimir y descargar trabajo, ya que un montón de acciones manuales que hacíamos hasta ahora con los ficheros del banco, de subirlos a la plataforma de garantidad financiera o enviarlos por mail al responsable del banco para que los gestione, esas tareas ya no se realizarían, porque la comunicación sería automática desde SAP, a través de diferentes herramientas y la pasarela de pagos con el banco. Y este hecho de que la comunicación sea automática y el que el fichero no se tenga que descargar, también reduce el riesgo a cero de manipulación manual de ficheros. O sea, no hay que descargar el fichero y no hay que realizar ninguna tarea manual de gestión sobre el mismo, así que no hay riesgo de manipulación. Y otra de las ventajas es que tal y como funciona PCM, lo que hace es agrupar por lotes los diferentes pagos que nosotros queremos hacer y la compañía y nuestra empresa es la que decide con qué criterios va a segregar los pagos en lotes. Cada empresa es la que decide qué criterios utilizar para gestionar sus pagos en BCM, si es por banco propio, si divide los lotes por diferentes importes, si hay algún grupo de proveedores, un proveedor que quiero gestionar de manera aparte, también lo puede hacer desde SAP BCM, con criterios de segregación en cuanto a proveedores. Y otro beneficio importante es el aumento de la seguridad, porque SAP BCM proporciona unas estrategias de liberación, unos workflows de aprobación de lotes en los que diferentes responsables de la empresa, a diferentes niveles, si se quiere, van aprobando los diferentes pagos y los diferentes lotes, hasta que finalmente, mediante la última aprobación, ya se libera el lote para su transmisión al banco. En SAP BCM, otra de las ventajas es que se unifica en una única pasarela de pagos todas las entidades financieras con las que trabaja mi empresa. Y si trabajamos con 15 entidades financieras, vamos a unificar toda la comunicación en una única pasarela de pagos, sea Swift, ITrans o alguna otra, y ese va a ser el punto único por el que se canalizará la comunicación bancaria. Y una última ventaja es que también el extracto bancario que se genere en cada cuenta bancaria se puede cargar de manera automática en SAP. Bien, aquí vamos a ver cuál es el camino, cuál es el flujo de SAP BCM y vamos a empezar en SAP Finanzas, donde se produce la contabilización de una factura. Por ejemplo, una factura de proveedor, tanto desde MM por la transacción Miro o desde Finanzas por la transacción FB60, se contabiliza como habitualmente y después, como tarea periódica que estaréis realizando ahora mismo en vuestras empresas, se ejecuta el programa de pagos, la famosa transacción F110 y dejar claro que la implantación de BCM no implica la supresión del programa de pagos. El programa de pagos se va a ejecutar normalmente y es después de la ejecución del programa de pagos donde nos metemos en BCM y el primer paso de BCM sería la generación de lotes con esos pagos que vienen de la transacción F110, del programa de pagos. Una vez generados los lotes, con los criterios de segregación que hayamos definido, entraríamos en el flujo de aprobación. Un flujo de aprobación en el que un aprobador o más aprobadores deberían aceptar el pago de ese lote. Para darle más seguridad al ABCM existe la posibilidad de una firma digital en la que el aprobador debería meter sus credenciales, meter una clave para que ese pago se liberara. Una vez hemos cubierto todavía el flujo de aprobación con la firma digital se generaría el fichero, en este caso XML, para enviar al banco. Se produciría la comunicación con la entidad bancaria o con las entidades bancarias y estas, como fin del proceso, comunicarían a SAP cuál es el estatus de ese fichero que nosotros le hemos enviado y la entidad bancaria ha tramitado. Ya sea un estatus OK donde el pago se ha realizado o un estatus donde no se ha realizado el pago por algún problema. Bien, vamos a pasar a ver cuáles son los puntos que tenemos que tener en cuenta si queremos implantar SAP BCM y cuáles son las principales características de la parametrización ya de BCM. Y lo primero que tenemos que tener claro es que como paso primero tenemos que realizar una revisión de los flujos financieros de nuestra empresa. Con qué bancos propios estamos trabajando, cuáles son los bancos propios que van a entrar en BCM, si las vías de pago que tenemos son suficientes o necesitamos más vías de pago. Al final sirve para dejar el sistema lo mejor y más limpio posible para entrar en BCM con las mayores garantías. Ya en BCM, como tarea de parametrización primera, deberíamos definir las reglas de generación de lotes de pago, que es el mecanismo que tenemos para segregar los pagos en diferentes lotes. Estas reglas se definirían en cuanto a criterios que la sociedad o que nuestra empresa estime necesarios. Después, otra de las tareas necesarias es la definición de estrategias de liberación, que lo que permiten es establecer los flujos o los workflows de aprobación entre las diferentes personas o figuras que van a participar en el mismo. También comentar que en SAP R3 es necesaria la activación de un componente para BCM, que es el componente fin FSCM-BNK. Y mediante esta activación ya tendríamos habilitado en el menú de usuario y en el menú de parametrización todo lo relativo a BCM. En SAP S4HANA no sería necesaria esta activación porque ya vendría por defecto. Vamos a ver cuáles son las principales diferencias entre SAP R3 y SAP S4HANA en cuanto a BCM. Decir lo primero, que las funcionalidades básicas de BCM en R3 y en HANA son idénticas, son las mismas. Tenemos las reglas, se generan los lotes, existe el flujo de aprobación, de igual manera en ambos. No obstante, en este punto mencionar que en SAP S4HANA y con la ayuda de SAP Fiori, o basado en SAP Fiori, el flujo de aprobación de lotes se mejora sustancialmente en cuanto a experiencia de usuario y accesibilidad a plataformas móviles de BCM. ¿Y esto qué quiere decir? Que si hay implantado un flujo de aprobación en el que yo soy o el responsable financiero tiene que aprobar un flujo con SAP Fiori en S4HANA, lo que nos da la posibilidad es de tener una app en nuestro móvil, por ejemplo, en el que si yo estoy en un aeropuerto esperando mi vuelo, simplemente me llegaría un correo de que tengo que aceptar un lote de pagos y simplemente accediendo a mi, mediante SAP Fiori, desde mi terminal móvil, aceptaría el pago o podría revisar el pago para aceptarlo o rechazarlo, si es el caso, sin tener la necesidad de acceder a SAP, con mi ordenador, con todo lo que ello implica. Y si no estamos en SAP S4HANA, ¿qué necesitaríamos para tener una app de aprobación de lotes en mi teléfono móvil? Pues existen dos opciones. Para versiones de NetWeaver 740 o superiores, mediante SAP UI5 Fiori, se podría construir una app similar con la funcionalidad idéntica a la que se presenta por el estándar en S4HANA, y para versiones de NetWeaver inferiores a la 740, se podría usar la herramienta Neptune y construir igualmente una app para móviles con las mismas funcionalidades que la app estándar. Y finalmente, para terminar, tenemos esta diapositiva donde también incluimos la comunicación y la pasarela de pagos en el flujo de BCM, y como hemos explicado antes, esto empieza por la contabilización de la factura, la ejecución del programa de pagos en la F110, y ya dentro de BCM se produciría la generación de lotes, el flujo de aprobación con la firma digital de cada aprobador, si sería necesario, y en ese punto se generaría el XML. A partir de aquí, para la comunicación, SAP propone dos herramientas, una SAP Cloud Platform y otra que es SAP PIPO. Y bueno, decir que en Oreca IT somos expertos en ambas tecnologías, el departamento de User Experience and Interface es experto en estas tecnologías, y además existe una tercera opción para la comunicación, que es mediante código ABA. El flujo, una vez generado el XML, habría unos certificados de empresa y de autenticidad en SAP, y mediante ese XML y esos certificados, y por ejemplo SAP PI, enviaríamos la información del XML y los certificados a la pasarela de pagos, en este caso aquí tenemos SWIFT, y el banco, en un periodo de entre uno y tres días, se encargaría de tomar esa información, ese fichero y esos certificados que nosotros hemos dejado en la pasarela de pagos, gestionarlos y enviarnos la respuesta, ubicarla en la pasarela de pagos, y mediante SAP PIPO se transferiría de vuelta a SAP BCM. Y en BCM, lo que recibiríamos sería la respuesta, gestionaríamos el estatus sobre si ese pago ha ido bien, si se ha realizado el pago en nuestro proveedor, por ejemplo, o si ha habido alguna complicación. Y con esto, terminamos la parte más teórica, y doy paso a mi compañera Maya San Pedro, que os va a realizar una demostración de SAP BCM. Bueno, pues buenos días. Antes de comenzar con la demo, vamos a ver las funcionalidades del monitor de BCM, así como voy a explicaros dos conceptos básicos que debemos de entender en BCM para poder entender completamente los ejemplos. Ya pasaremos a máquina y dentro de los casos prácticos veremos un ejemplo que no tenga una estrategia de liberación y luego otros tres ejemplos desde tres tecnologías diferentes, bien sea Fiori, SAP Río o una aplicación móvil, que tenga unos flujos de aprobación. Finalizaremos destacando la relevancia que BCM nos puede ofrecer para el reporte. Entonces, comenzando, en BCM tendríamos dos monitores principales, en el cual tendríamos el monitor general, donde se almacenarían todos los lotes con todos los pagos que componen cada lote, y en él podríamos visualizar el estado de todos ellos. También podríamos ver el historial de los cambios de sus estatus, conocer quién sería el aprobador, visualizar algún tipo de documentación adjunta que alguno de los aprobadores haya puesto para tener más control. Por otro lado, consultaríamos el historial de los aprobadores, quién ha sido el primer aprobador, el segundo, y también visualizaríamos el fichero que se genera y el que va a ser enviado al banco. Por otro lado, tendríamos el monitor de autorización, que este se utiliza para realizar el flujo de autorización completo. Desde él podríamos o modificar o liberar el lote, aprobar o rechazarlo, y en función de una u otra nos solicitará una firma del aprobador. Como conceptos básicos de BCM tendríamos lo que son las reglas y la regla se usa para la segregación de lotes. Esto lo que hace es recoger todas las facturas que se generan a través de la F110, de la ejecución de pagos, y nos agrupará todos esos pagos en lotes. En este caso, hemos definido que nos las agrupe por banco propio, bien sea BBVA o Cuchabank, por vía de pago, bien sea transferencia o confirming, o por el importe de los pagos. El importe de los pagos lo hemos dividido entre aquellos que sean menores de 500 euros, de 500 a 5.000 y superiores a 5.000. Y en base a estos importes entrará el concepto de proceso de autorización. Lo que vamos a hacer es que todos aquellos lotes que tengan facturas inferiores a 500 euros no tendrán ningún proceso de autorización. Esto es, llegarán a BCM, generará el fichero XML automáticamente y se enviaría al banco. Para aquellos que tengan entre 500 y 5.000 euros tendrá un único nivel de aprobación y aquellos que sean superiores a 5.000 euros tendrán dos niveles de aprobación. Diríamos de lo que habitualmente haría el departamento de tesorería con su ejecución de la F110. En este caso, tenemos este ejemplo preparado que tenemos 14 pagos. ¿Cómo iría esto a BCM? Se generarían los lotes desde la transacción FBPM1 y esto se debería de planificar mediante un job que recoja todas las ejecuciones desde la F110 que queramos enviar a BCM. Esto se ejecutaría perdón, tendríamos que poner el día de hoy que es el que se ha ejecutado y nos seleccionan los 14 pagos. Estos 14 pagos corresponden con estos. Obviamente, si no metemos la fecha de ejecución de la que hemos ejecutado los pagos no va a recoger nada. Una vez que tengamos estos 14 pagos en BCM una de las transacciones que es la barra BNK barra baja Monib tenemos todos los pagos que se han generado o todos los lotes. Ejecutaríamos y aquí tenemos los 14 pagos que hemos visto anteriormente en BCM. Si filtramos por el número de fondo ¿vale? El número de fondo es el número de lote. Vemos que en este caso en el número de lote 128 solamente tenemos una factura. Pero si por ejemplo vamos a la 121 vemos que se compone de cuatro facturas. Todas tienen una vía de pago T o un banco propio BBVA y son superiores a 5.000 euros. ¿Vale? Lo que ha hecho ha sido agrupar todos los pagos en base a los criterios que se han definido y genera un número de lote. Otro punto a destacar es el estatus que se nos visualiza aquí. Tenemos el estatus amarillo. Estos son aquellos que entrarían dentro de lo que es el proceso de autorización. Y tenemos el estatus verde. Estos son los que he comentado que no pasarían un proceso de autorización. ¿Por qué? Porque sus importes son inferiores a 500 euros. ¿Vale? Vemos este de 300, este de 400 y este de 250. Este sería el primer ejemplo y lo vamos a ver en el monitor que he explicado anteriormente donde se pueden visualizar todos los lotes que se generan en BCM. La transacción sería la BNK barra baja Amoni. Accederíamos a ella y tenemos aquí un montón de filtrados. ¿Vale? En este caso vamos a poner los que hemos generado hoy y tendríamos el monitor. ¿Vale? Estos lotes que no han ido por un proceso de autorización van directamente a la pestaña autorizados. ¿Vale? Los vemos aquí y la manera de visualizar el fichero el fichero lo tenemos desde este botón. ¿Vale? El fichero se ha generado como he comentado y en cambio los que están pendientes de aprobar no tenemos la opción de visualizar el fichero. pasamos pasamos al siguiente ejemplo ¿Vale? Este en este caso lo vamos a ver desde Fiori. Tenemos dos lotes uno que se compone de dos facturas por un importe de 8.000 euros y va a tener un nivel de aprobación y otro con un importe de 5.000 euros y pasará por dos niveles de aprobación. En este caso tenemos este lote el de 8.000 euros y yo quiero saber quién es la persona que me tiene que autorizar ese lote. Si vamos a este botón nos dice que es el usuario IDZ ¿Vale? Como primer aprobador. vamos a acceder a Fiori y como es el usuario IDZ el que tiene que aprobarlo accedemos con su con su usuario a SAP ¿Vale? Sería el quien tendría que acceder. Tendríamos esta transacción que es la de aprobar pagos bancarios y este sería el monitor de autorización que he comentado antes ¿Vale? El segundo monitor más importante de BCM En el ejemplo hemos puesto que vamos a ver este lote de 8.000 euros y este lote de 15.000 euros ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Que uno va a tener un nivel de aprobación y aquí nos está especificando que es el último paso de autorización ¿Vale? Una vez de que este usuario lo apruebe va a acabar el proceso y se generará el fichero para enviar al banco por otro lado el de 15.000 euros no me está diciendo nada y esto es que va a tener que pasar por otro nivel de autorización explicando un poco la pantalla para que conozcamos todos las funcionalidades que puede tener esto tendríamos por un lado el botón de autorizar el pago por otro lado el botón de volver a presentar este botón se utilizaría para aquellos casos en los que pues por ejemplo hoy no queremos generar el fichero ni enviarlo al banco y lo queremos dejar para otro día nos pediría una fecha en la que queremos volver a generar ese lote con ese pago para enviar y tenemos el botón de rechazar vale lo que vamos a hacer en este caso es directamente vamos a darle a aprobar y grabaríamos vale aquí nos pide que autoricemos el lote por importe de 8.000 euros y bueno pues si llega al caso que nos hemos equivocado bastaría con darle a cancelar volveríamos a acceder a la transacción y seguiría el lote pendiente de pago en este caso continuamos y aquí entraría lo que es la firma digital vale que nos daría seguridad porque la persona que está autorizando tendría que meter sus credenciales continuaríamos y vamos a proceder también a realizar el pago de los 15.000 euros para ver cuál es la diferencia entre uno y otro vale aprobaríamos y tendríamos el mismo proceso vale cuál era la diferencia entre uno y otro vamos al monitor si refrescamos esos dos pagos el lote 122 y el lote 125 va a desaparecer de aquí el 125 el de 8.000 euros que iba a tener solamente un nivel de aprobación ya lo tenemos en la pestaña de autorizado junto con aquellos lotes que no tenían un nivel de aprobación vale esto es que ya ha pasado todo el flujo y tenemos su fichero generado pero dónde está el de 15.000 euros el de 15.000 euros lo tenemos en esta pestaña cuyo estado es en autorización vale falta de que una siguiente persona o un siguiente usuario lo apruebe seleccionamos y vamos a ver quién es esa persona que la tiene que aprobar en este caso es el usuario así por lo que accedemos a Fiori nos salimos del usuario Iñaki y accedemos con el que tiene que aprobar vale volvemos a acceder a la misma transacción de aprobar pagos bancarios y vemos que tenemos aquí el lote de 15.000 euros pendiente de aprobar no sé si os habéis dado cuenta que el usuario IDZ ha aprobado desde esta pestaña y a mí me aparece en esta vale la diferencia entre uno y otro es que en este se iría siempre el primer nivel de aprobación y aquí irían los siguientes aprobadores la diferencia de acciones entre uno y otro es que yo desde aquí tengo el botón de autorizar y este botón con un semaforito en rojo no es el de cancelar sino es el de atrás vale yo no podría rechazar el pago sino que se lo tendría que devolver al primer autorizador para que me lo rechace vale luego vamos a ver un ejemplo pero de momento este para acabar con Fiori lo vamos a aceptar continuamos meteríamos mis claves y volviendo al monitor este lote 122 pasa autorizado vale continuamos y en este caso vamos a hacer un ejemplo un poquito más complicado con más variaciones con más variaciones SAP en este caso nosotros hemos montado BCM desde S4 HANA pero he de decir que la funcionalidad es exactamente la misma que tendríamos desde R3 vale o sea lo que os voy a enseñar ahora en S4 HANA sería lo mismo que o el mismo funcionamiento que tendríamos desde desde R3 vale vamos a tener dos lotes uno compuesto con tres facturas y un nivel de aprobación porque las tres facturas ninguna supera los 5.000 euros y otro lote con cuatro facturas que son superiores a 5.000 euros y va a tener dos niveles de aprobación ¿cómo accedemos al monitor de aprobación desde desde SAP aquí vale pues tenemos la transacción BNK barra baja APP accedemos yo me he conectado con mi usuario y vemos que yo no tengo nada ¿por qué? porque yo soy la segunda aprobadora vale todavía el usuario el primer aprobador no ha aprobado nada por ello accedemos con el otro usuario y accedemos al monitor de autorización de pagos vale tenemos aquí el lote de tres pagos que he comentado y el lote de cuatro pagos vale los botones que hemos visto en Fiori son exactamente los mismos o sea autorizamos volvemos a presentar rechazamos bueno esto no lo he comentado pero este sería para meter meter anexos vale para escribir lo que queramos cuando pasemos a un aprobador o a otro vamos al del nivel medio y vemos que aquí nos está especificando el número de pagos que conforma este lote si accedemos dentro vemos los tres pagos vale que hemos comentado de mil dos mil y tres mil euros y lo que vamos a hacer en este caso es por ejemplo el de mil euros lo vamos a rechazar vale porque los rechazos o los volver a presentar deberíamos de hacerlo desde desde el dentro del lote cuando queramos separar y el de dos mil euros le vamos a dar a volver a presentar vale en este caso nos sale un calendario y nos va a pedir cuando queremos volver a presentar vale voy a poner el 9 de mayo y tenemos aquí el estatus de lo que hemos hecho con cada uno y este que no hemos hecho nada lo vamos a autorizar como lo autorizamos seleccionamos este y le damos autorizar vale grabaríamos y aquí nos está diciendo las acciones que hemos hecho vale si estamos de acuerdo le damos que sí y aquí por estándar nos saldría un pop-up de advertencia en el que nos diría que este documento o sea o este pago que hemos rechazado que tiene un documento de pago generado y que ya está compensado dentro de las partidas del proveedor nos dice que vayamos directamente a la transacción efebran y que lo anulemos lo que hemos hecho nosotros para automatizarlo más de lo que ya es bcm es que automáticamente nos salga un mensaje en el que nosotros lo anulemos desde aquí vale le daríamos a aceptar y vamos a ver las partidas de este de este proveedor vamos a la fbl1n y vamos a entrar por las que tenemos hoy para para probar esto vale hemos rechazado el de mil euros y aquí ya lo tenemos descompensado si lo hubiésemos hecho únicamente mediante el estándar esto lo tendríamos compensado junto con el documento de pago vale lo tendríamos verde y tendríamos que ir directamente nosotros a la efebra anular el documento de pago y el documento contable otra manera de verlo vale iríamos al monitor y refrescamos vale y tenemos autorizado el lote que hemos que hemos rechazado vale sería este accedemos dentro y vemos que está compuesto de tres pagos vale tiene el estado que hemos puesto pero aquí afuera no sé si os habéis dado cuenta que el número de pagos que pone es uno vale es el que se ha aprobado no el total vale una vez que rechazas no te lo cuenta como el número de pago si vamos aquí tenemos el documento de pago pinchamos en el que sea en el que se ha autorizado y vemos que está compensado vale por otro lado si accedemos al que hemos rechazado vemos que tiene un documento de anulación asociado vale que la anulación se ha realizado correctamente continuamos con el usuario y de z con el ejercicio de cuatro pagos en este caso al tener dos niveles de autorización tendrá que pasar al usuario h para que apruebe la segunda vez en este caso directamente lo que vamos a hacer es autorizar veamos que sí y pasaría como hemos comentado antes desde el monitor a en proceso de autorización vale porque porque tiene dos niveles de este modo accedemos al monitor de aprobación del usuario ase vale que sería este que hemos visto inicialmente que no tenía nada si refrescamos ya nos aparece nos aparece el lote que tenemos tenemos que aprobar o rechazar vale cuál es la diferencia entre el paso anterior que hemos podido rechazar y este si yo accedo dentro no tengo esos botones de rechazo vale sí que tengo la opción de aprobar lo entero o de devolvérselo entero pero qué pasa si lo que quiero es que solamente me rechace uno le daría atrás para devolverle al primer aprobador y nos pide un motivo de devolución vale que haríamos generamos un le generamos un mensaje y le diríamos en este caso yo quiero que rechace el pago de 40.000 euros y que el resto los los apruebe vamos a poner el pago que realmente es el pago vale grabaríamos y enviaríamos dónde está este lote pues está está pendiente de y de z vale refrescamos y vemos que este lote que acabo de devolver está en modo reasignado cómo vemos el mensaje que nos está poniendo la devolución mediante los anexos del workflow pinchamos ahí y vemos lo que el aprobador nos ha dicho que hagamos otra de las funcionalidades que podría tener bcm es mediante el business workplace vale yo voy aquí y cuál es el lote que he reasignado vale es el lote 121 entonces llegaría en el business workplace el lote 121 que ha sido reasignado y tendríamos aquí el anexo que nos lleva al monitor de autorización vale esto se podría parametrizar de tal manera en el que se envíen correos electrónicos a cada usuario con aquellos lotes que tienen pendientes de aprobar y con todos los estados que ha ido pasando seguimos con la con el monitor de aprobaciones y como bien le ha dicho el siguiente aprobador vale este aprobador lo que tiene que hacer es rechazar el de 40.000 euros y aprobar los demás como hemos hecho anteriormente seleccionamos el de 40.000 euros lo rechazamos le daríamos atrás y aprobaríamos el lote vemos que aquí nos dice que está rechazando el pago metemos nuestras credenciales y nos sale el mismo mensaje de que se va anular el pago aceptamos y si volvemos a las partidas abiertas que lo tengo aquí abierto este de 40.000 euros nos debería aparecer aquí como una partida pendiente ¿qué pasaría con estos dos pagos que cuando se vuelva a ejecutar la F110 y los vuelva a seleccionar volverá a generar el pago en el momento que se requiera de nuevo como ya lo ha autorizado el usuario 1 volvemos al aprobador 2 y tenemos nuestro lote lo que tendríamos que hacer es acceder dentro para ver los pagos ver que efectivamente ha rechazado lo que yo le he dicho que rechace vale tenemos aquí ya un importe cero y vemos que al estar correcto aprobamos volvemos a nuestro monitor que al fin y al cabo es donde tenemos toda la información ya no lo tenemos en esta pestaña sino que lo tenemos aquí vale con su fichero para finalizar vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo sería un proceso de autorización desde una aplicación móvil vale para ello tenemos un lote que se va a componer únicamente de una factura por importe de 3.000 euros y un nivel de aprobación para este caso si volvemos al monitor vemos que nos queda pendiente este que es el que he comentado 3.000 euros vale con un nivel medio accedemos a lo que sería una aplicación móvil lo que el usuario vería desde desde aquí accedería con sus credenciales y vería esto aquí vamos a filtrar por los que tenemos de bcm las transacciones y no sé si os habéis dado cuenta que yo antes me he metido en esta transacción aprobar pagos bancarios vale esto sería para acceder desde nuestro escritorio para el tema de aplicaciones móviles tendríamos esta transacción en la cual tendríamos un kpi que nos dice cuántos lotes tendremos pendientes de aprobar nosotros vale en este caso nos está diciendo que tenemos dos lotes pendientes de aprobar entraríamos dentro y vemos que el lote del ejemplo sería de 3.000 euros que está compuesto de un pago con este banco propio pero tenemos también este otro pago por importe de 8.000 euros compuesto de dos pagos de BBVA vale si accedemos al de dos pagos aquí tenemos una el flujo de aprobación vale en base a quien lo ha autorizado y quien no vale en este caso lo ha creado Amaya y lo ha autorizado Iñaki volvemos a este que es el que vamos a tratar ahora y vemos que tiene un pago y lo que nos va a aparecer en nuestra app son las diferentes acciones que podemos hacer vale en este caso sería aprobar le daríamos que sí y este pago de 3.000 euros nos desaparece de la pestaña para revisión y nos aparece en revisado vale aquí se irían almacenando todas las aprobaciones y le daríamos a enviar aceptaríamos y ya no lo tenemos aquí volvemos al monitor y este pago este número de lote 128 lo tendríamos en nuestra pestaña autorizada con nuestro correspondiente fichero vale para finalizar vamos a entrar vamos a volver al monitor y vamos a ver toda la información relevante que podemos obtener desde SAP acerca de todos los pagos que hemos ido generando a lo largo de el tiempo que necesitemos accedemos a nuestro monitor y en este caso para comenzar vamos a centrarnos en las que hemos hecho hecho hoy vale que nos ofrece esto podemos realizar cualquier tipo de filtro o ver cuántos pagos se han generado o lotes por cada banco propio vale en BBVA tendríamos 63.150 euros y en Cuchabank tendríamos 3.300 vale teníamos una visión de cuántos de cuántos lotes hemos generado para cada banco cuántos pagos se compone de cada banco podemos ir más allá y ver pues más datos más históricos vale aquí tendríamos pues aquellos que han sido denegados que han sido rechazados por el autorizador que han sido recibidos por el banco en este caso en la pestaña como medio de pagos creado a día de hoy solamente tenemos los que acabamos de hacer entonces la idea es establecer un proceso de fondo que recoja todos estos ficheros que se han ido aprobando o que han terminado el proceso de autorización y de aquí pasarían a enviado al banco vale aquí tendríamos constancia de toda la información que se ha enviado al banco todos los pagos y sobre todo sus importes una vez de que entre uno y tres días como ha comentado mi compañero el banco te devuelva la confirmación pasaría todo a la pestaña concluido donde podríamos tener constancia de todo lo que realmente está ya pagado en el banco y en la pestaña excepciones podríamos tener un informe sobre todas las facturas que han sido rechazadas y que probablemente haya que volver a enviar vale otra de las cosas es que en este monitor tú puedes grabar una variante como hecho yo en este caso y aparte también tenemos disponible bodies en las que podamos añadir campos nuevos que queramos visualizar a criterio de cada cliente también se podrían añadir más campos dentro de cada pago vale no solamente fuera del monitor sino dentro de cada pago bueno muchas gracias Amaya por la demostración de SAPBCM espero que os hayan quedado claros cuáles son los flujos y las diferentes posibilidades estamos acabando ya pero antes de despedirnos y antes de responder alguna pregunta que nos habéis lanzado quería recordaros el evento que está organizando Orecaite con muchísimo mimo para el 21 de junio en Vitoria Gasteiz en el Museo Artium y que tratará sobre 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 tecnologías SAP habrá diferentes ponencias sobre tecnologías SAP os extenderemos también la invitación para que para que os podéis apuntar